¡Que no es útil! ¡Huye! 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 ¿Qué pasa chavales? Estamos en Minecraft a los Juegos del Hambre con SIDA ¿Pero qué cojones? Sí, Jaú, que le doy al control con la palma, tío Pero... O sea, a mí es mucho más incómodo darle con el mení que para mí Pareces ahí mongolitos Ya, pero... Pero cómo le das... Jaú, vamos a nuestra espalda Pues tío, pero que es muy fácil, que me viene perfecto ¡Hola! ¡Hala! ¡Hasta luego! ¿Has cogido el diamante? Eh... no Mierda, me lo han robado Uf, casi me caigo En serio, no sé cómo le das con la puta palma, de verdad Tío, este mapa es la primera vez que lo juego Pero qué, ya me están estorbando Estoy dando yo, eh No sé dónde hay cofres ¿Y para qué me das? No, coño, con la mano para adelantarte, eh O sea, para que te adelantes Joder, pues casi me atasco No, pero yo no te he dado esa vez, eh Te he dado... te iba a dar otra, pero no he podido ¿Te has quedado con quién era el hacker de la velocidad? No, tío, no le he mirado Eres tú el que me sigue, ¿no? Sí, sí Tío, no hay espada ¡Ay, dame! ¡Joder, dame algo, cabrón! Me dará lado de oro, seguro ¡Ado! ¡Que viene, que viene! ¿Quién, quién? Uno ¿Quién, ah? Vale Vale, pues... Enfréntate a él con la mano ¿Qué quieres que te diga? Es verdad, es verdad Yo voy a huir ¡Hostia! ¿Tú? Tío, pero... ¡Que me da nada! ¡Que me da todo más por culo! ¡No le he empujado para allá! ¡Vamos! ¡Qué buena, eh! ¿Lo has visto? Sí Adiós, esto no es la gente que hay Es hora de ponerse la armadura Es hora de que me des algo, ¿sabes? O sea, es la hora Es que si te lo hubieras puesto No lo hubieran seguido con ganas Están muriendo por ahí, eh Tengo un lingote ¡Hostia! Que no tengo nada de vida Adiós, Javo No, no, no Va con la mano Pero que... Que no... Que vaya con la mano No te fíes No, ya, ya, pero... Tío, me cago en todo ¡Hay gente por todas partes! Vamos al centro Que se han tenido que dejar algo ¡Que no se han dejado nada! Me he dejado yo un casco Pero no nos sirve Y no sé dónde estás Ese es tú el que está en el centro Sí, 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 sí Joder, no se han dejado nada Los hijos de puta Mienta aquí a esta casa Tío, este potento mapa ¿El nuevo o qué cojones? No sé ¿Sabes a quién cual me recuerda? ¿A cuál? A uno de la nieve ¡Hostia, que hay uno aquí, tío! Hay gente de todos lados Hay uno aquí Sí, no pases Que no Que lo que has visto ha sido el... Ah, sí, sí, sí Que sí, coño Que hay uno ahí ¿Dónde has ido? Detrás, de la casa Tío, me estoy agobiando No tengo armadura Solo tengo un lingote, macho Estoy debajo del puente Cual mendigo Debajo un puente Ahora estoy subiéndolo ¿Me ves? Eh, tío No hay cofres, macho Aquí Yo no sé dónde están los cofres Me voy a meter por aquí Ah, aquí hay uno A la rotonera Tengo una espada Bien Yo un hacha Bien Haremos mucho De madera Y yo de madera También, la mía La espada Paga de diamante Venga Paga de... Yo qué sé Oh, paga de madera Ah, vale Te has ido por aquí El sidón Hay una mierda aquí No, que te doy unas botas Eh, aquí hay una palanca Te doy unas botas Que las has cojado Que se ha abierto una habitación Jodas ¡Hala! Tiene muchos cofres Yo salgo que me encierras Eh, tenía uno Pero tenía Armadura Javo, ven Que te doy cosas Que vas a pillar No había más No, tío Seguro que sí, eh Que no coño ¿Dónde estás? ¿Has ido al tren? Sí Me he metido en el tren Eso seguro que la han cogido ya Bueno, no Había una espada de... De madera Sí Pues ya tenías, ¿no? ¡Una persona! ¡Una persona! El que está por detrás del tren Soy yo ¿Cómo? El que está por donde ha venido Soy yo ¡Que soy yo! Corre, no Pero ven, ven Por aquí ¿Dónde? Está aquí Sigue, mira recto Ya verás Ah, sí, sí, sí Vamos por arriba Vamos por arriba Pero espérate Que voy lejos Joder, cago en la puta Que no llego Pero es por aquí abajo Ah, no llego ¿Cómo que no llegas? Está aquí abajo No llego Me cago en Vale, no llego ¿Dónde? Baja Está aquí Fuera Hostia, que va chetao ¡Buena! Me he quedado sin nada Chaval de corazones Pues he estado callado Mientras lo he atado Toma No hay espada de piedra Para mí, ¿no? Eh, no, tío Un lingote ¡Dos lingotes! ¡Eh! Yo tengo tres lingotes Yo tengo dos No te puedo dar ninguno No, que yo tengo tres, Diego Ah, pues enhorabuena Eh, vamos a... ¿Pero tienes palos? Eh, sí Yo nunca tengo palos, macho No sé qué coño pasa ¡Un palo! Me parezco a Billy, tío Eh... ¿Por dónde quiero ir, tío? ¿Este mapa? Macho, es que... O sea, pero si este mapa Es el de la puta estación ese De la nieve que ya estaba hecho La han cambiado No sé, tío O sea, la han modificado Vamos a las plantaciones ¿Las ves? Eh... No, ven ¿A dónde? Estoy en la estación todavía Hay uno en las plantaciones Que no lleva nada Vamos, vamos, vamos a por él Que vas a morir Se van a enfrentar Se van a enfrentar Espérame Es un team, además Un team contra un tío Vamos Pues ven Que no estoy Que estoy muy lejos Hay uno que lleva diamante ¿Vas al centro? A ver, que yo no voy a enfrentar A alguien sin hacerme la... Ven, estoy aquí Sin hacerme la puta espada ¿Están en el centro? Eh... No, 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 no Vamos al centro Yo también me quiero hacer la espada Corre, Forrest Corre Corre Yo cubro, ¿vale? Ahora no hay mesa de trateo Javo, viene uno Javo, viene uno Voy a por él No, déjale Le he dado Revíntale Déjale Que viene su team Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Oh! Que la ha matado Que no es tu team ¡Huye, huye! ¡Huye, huye! ¡Huye! Hostia, que va cheto Me ha dado justo tiempo Me ha dado tú, ¿no? Sí, sí, sí No me dejes que me voy a caer al agujero No, tío Nos va a reventar el ojete, chaval ¡Ah! ¡Qué brillo! Calla, calla Que estoy camuflado Me ha visto ¡Eh! ¿Este tío? Bueno ¡Ha mojado! Me ahogo ¡Que no puedo subir! ¡Me ahogo otro! ¡También me ahogo! ¡Ay, qué agobio! ¡Qué agobio, tío! Estoy sudando La hostia La hostia Nunca hay que subir Pues yo voy a subir Pues no puede hacer otra cosa Está muerto Puta vida Me ha molado eso Hostia, que agobio, chaval Me ha entrado Yo me he muerto también Por la refinación Y yo no encontraba La salida, macho ¡Que no puedo subir! ¡Cuidado otro! ¡Cuidado otro! ¡Cuidado otro! ¡Mua! ¡Muaú! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! AcOR whoon ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Da like! y fa, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, hazle a like y fa, fa, suscríbete ya, suscríbete ya, suscríbete ya, que te va a gustar. Gracias. 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 Gracias.